Quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos están viendo y a las personas que han decidido participar con nosotras hoy en este espacio de debate. En primer lugar, me gustaría comentar que la sesión está siendo grabada y que también está siendo transmitida, como he dicho, en directo en nuestras redes sociales. Es importante también recordar a todas las personas que nos están viendo que esto es un espacio seguro y un espacio valiente, de forma que esperamos unas aportaciones, unos comentarios o unas ideas transmitidas en el chat que sean inclusivas y que sean positivas y seguras para todas las personas que estamos aquí hoy. Además, me gustaría comenzar contándome un poco por qué hemos creado este espacio. Este espacio es una de las primeras acciones que estamos llevando a cabo desde Scouts de España para introducir todas las acciones que vamos a llevar a cabo en la celebración del 8M y para la reivindicación del papel de las mujeres en la sociedad y también en el movimiento Scout. Además, el objetivo que tenemos hoy aquí es poder crear un debate vivo contando con un debate vivo, contando con muchas mujeres cuya vida tiene que ver con el movimiento Scout, pero también con otras muchas cosas. Estoy hablando de mujeres y también de hombres, con distintas trayectorias dentro de nuestro movimiento y con distintas trayectorias en su vida en su vida personal, con distintas trayectorias como he dicho dentro del movimiento Scout, también en sus vidas personales y para las que el feminismo ha significado pues cosas muy diferentes. Entonces, la idea que tenemos hoy es poder construir entre todas, digamos, un análisis, un punto de vista sobre el estado de salud en el que se encuentra el movimiento feminista dentro del movimiento Scout. En primer lugar, vamos a comenzar con una introducción hecha por Elena Cabezas, presidenta de Scouts de España, sobre las distintas iniciativas y los cambios que ha sufrido nuestra organización Scouts de España desde que ella comenzó a ser presidenta y nuestra primera presidenta mujer en 2018, aunque antes de que de que ocurra esto me gustaría introducir un poco, presentar a las personas que están participando hoy aquí con nosotras. En primer lugar, como ya he dicho, Elena Cabezas, que es presidenta de Scouts de España, fue elegida en 2018 como la primera mujer presidenta de Scouts de España y actualmente reside también el equipo Scout que tiene más mujeres que nunca y más personas jóvenes que nunca en la historia de esta organización. También tenemos aquí a Alejandra Cortés, que es catedrática del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Educación de Zaragoza. Ella es Scout en activo y también es madre de Scouts. Trabaja por la igualdad, trabaja por la inclusión en centros educativos y tiene un fuerte compromiso con la educación, tanto que ha sido elegida la mejor docente universitaria de España, Alejandra. También tenemos aquí a Laia Rodríguez, que es del grupo Scout Albaicín 524 de Scouts de Andalucía. Es una de las 34 titulares entre 8 y 17 años que forman parte del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y la Adolescencia, que se creó en 2021 y que está adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Además, contamos también con Mercedes García, en representación de la sección de rovers de Scouts de España, y con Pablo Morente, que es parte del equipo coordinador del grupo Scout Albaicín y también es uno de los representantes institucionales de Scouts de España. Además, también forma parte de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo de la Juventud de España. Así que presentadas todas, bienvenidas, gracias por estar aquí. Elena, cuéntanos, ¿qué ha ocurrido en Scouts de España desde que empezaste a ser su presidenta en 2018? Hola, muy buenas tardes. Bueno, antes de nada, antes de responderte, Marta, y aprovechando que puedo hacer la introducción, sí que me quería agradecer personalmente, bueno, a todas las personas que están aquí hoy en el webinar con nosotros, porque, bueno, más allá de ser Scouts y de ser buenos amigos, son también colaboradores de la entidad desde diferentes ámbitos y, bueno, es un placer el poder contar hoy con su visión, con su experiencia y con sus ideas sobre el feminismo que al final estamos construyendo entre todas en nuestra entidad. Y, cómo no, a todas las personas que se nos están uniendo poquito a poco en el webinar a través de las redes sociales por tener esa inquietud de querer aprender más, de conocer un poquito más cuál es el trabajo que está haciendo Scouts de España e intercambiar ideas a través del espacio también que tenemos de preguntas y respuestas, el poder nutrirnos y enriquecernos mutuamente sobre este tema que nos interesa tanto. Y, bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿qué pasa, no, en 2018? Yo la verdad que, haciendo hoy además un repaso, ¿no?, antes de conectarnos hoy aquí, me ponía a pensar y digo qué importante fue el 2018 para la entidad, no solamente para la entidad, sino al final para el feminismo a nivel internacional y para mí personalmente. Yo no sé si recordaréis, pero en el 2018 hubo un hito súper importante en cuanto al ámbito del feminismo y se produjo en el 8 de marzo una de las mayores manifestaciones que hemos tenido a nivel internacional y, por supuesto, en nuestro país. Y me hace especial ilusión, ¿no?, que ese ese momento de reivindicación que utilizamos las mujeres el 8 de marzo, en el que dijimos aquí estamos, ¿no?, y queremos estar presente y queremos luchar por una igualdad de género, fue también el mismo año que en noviembre cambiábamos el equipo, pues caos. Y que, bueno, que al final, pues durante esos meses previos a noviembre, después de mucha reflexión, pues bueno, me lancé a dar un paso adelante y a decir, ¿y por qué no liderar esta organización? Y, bueno, como histórico también para ese 2018 para nuestra entidad, que era la primera vez que nuestra organización tenía en más de 100 años de historia una mujer a la presidencia. Ya. Pues bueno, aparte, y durante que duró ese mandato, mi primer mandato como presidenta, nos propusimos que queríamos hacer, no un cambio, porque al final el Estado de España llevaba mucho, lleva muchísimos años trabajando en igualdad, pero sí que queríamos dar un impulso y hacer ver que estábamos muy presentes en la defensa de la igualdad de género. Entonces, pusimos la igualdad de género, una de las líneas estratégicas principales para la entidad durante esos tres años. Y la verdad que, bueno, que aunque siempre queda un trabajo por hacer y cosas que mejorar, personalmente estoy bastante contenta. Hicimos muchísimas acciones que, bueno, por simplificarte un poquito, fue la primera vez que montamos un equipo de género. Y, bueno, ese equipo de personas voluntarias, aparte de campañas, aparte de actividades, de recursos educativos, generó un plan, una política, perdón, de igualdad de género para el voluntariado. Esa política que tenemos, además, que ponerla en marcha, lo que hacía era analizar nuestra organización desde diferentes áreas, como la educativa, la deformación, la propia estructura de la entidad o la comunicación y ver qué era lo que hay que mejorar. Entonces, fue un análisis y una hoja de ruta de cara al futuro para lo que hay que implementar y lo que hay que mejorar. ¿Qué más cosas? Creamos en la página web un espacio específico para visibilizar las mujeres que tenemos, que tenemos grandísimas mujeres que ocupan, que desarrollan un papel muy importante y sitio en la página web para que pudiésemos, bueno, recurrir allí. A través de ella, creemos un plan de igualdad para la parte profesional y, tanto a nivel profesional como a nivel del voluntariado, tuvimos un reconocimiento de la entidad de mujeres progresistas y no la entidad. Estamos perdiendo. Ay, ahora te hemos recuperado un poco. Sí, bueno, lo siento. Internet no siempre funciona todo lo que ella además me lo temía. No, no, pero ya hemos perdido un poco a partir de cuando has dicho que estamos implementando la política de igualdad de género para el voluntariado. Sí, bueno, pues la política de igualdad de género para el voluntariado que creó el equipo de voluntarias de nuestra entidad que analizaba las diferentes áreas, formación, educación, comunicación y qué aspectos de mejora podían tener. Luego también pusimos en la página web un apartado en la web de Caos de España sobre mujeres para visibilizar todos los recursos en temas de igualdad de género y estuvimos colaborando también con mujeres progresistas con las cuales hicimos un plan de igualdad para la entidad para la parte profesional. Tenemos ya cubierta la parte del voluntariado y la parte de la oficina y nos otorgaron un reconocimiento en el 2020 que la verdad que fue una satisfacción de decir vamos por el buen camino y estamos haciendo un gran trabajo. Y bueno, luego también participar en las diferentes iniciativas, participar en el 8M, crear recursos educativos durante todas las semanas previas para que los grupos puedan tener materiales para trabajar con sus grupos y por supuesto estar presentes de manera activa en el 8 de marzo. Y yo me quedo también con lo que fue para mí otro hito muy importante que fue cuando terminó el primer trienio, cuando llegó 2021 y cambiábamos de trienio que nos lleva a donde estamos ahora mismo y que nos encontramos, como bien has dicho antes, en un equipo, en un nuevo equipo que cuenta con seis mujeres por primera vez en la historia, la mayoría de ellas menores de 30 años y creo que eso marca un antes y un después. Y creo que ha sido gracia todo el trabajo que se han hecho en los últimos tres años, sin duda. Muchas gracias Elena. Ahora me gustaría comunicar a todos que la siguiente parte de este evento va a ser la mesa debate en la que en primer lugar voy a disculpar a Alejandra porque Alejandra tiene que irse un poquitín antes de que termine este evento porque tiene muchas obligaciones porque es una mujer que hace muchas cosas muy bonitas y muy importantes. Así que voy a comenzar con la primera pregunta. Esta va para Alejandra, para Pablo y para Mercedes. ¿Cómo pensáis que ha influido vuestra experiencia en Scouts de España en la visión que tenéis del feminismo? Alejandra. Buenas tardes y muchísimas gracias a Scouts de España por esta invitación. La verdad es que siempre que puedo digo un sí rotundo porque yo creo que Skao eres toda la vida. Si realmente sientes que entiendes el movimiento como algo intrínseco, en este caso a mí misma, pues desde luego es así. Y además creas el efecto contagio que es tan bonito y con el feminismo ocurre igual. Haces que más gente se anime o en este caso, por ejemplo, a mis dos hijas y a mi hijo, pues ahí está, menos el pequeño. Bueno, pues es que yo creo que el feminismo también es una forma de vida, porque es una comprensión de crear esa igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres y es lo que yo creo que hago en el día a día. Soy profesora en parte, yo creo que por mi paso por los Scouts, porque yo empecé de muy pequeñita y ya vi que me quería dedicar a este mundo de la educación y muchas de las decisiones que he ido tomando y entre ellas, pues por supuesto, mi actitud feminista, yo digo que tienen una raíz muy fuerte, por supuesto, en mi familia, en el contexto que han vivido, pero en los Scouts. Era un momento en el que casi era la actividad exclusiva que hacía, ¿no? No había tantas actividades extraescolares, como quizá puedan estar ahora mis peques, ¿no? Y eso te imprime un carácter muy importante. Pues por ejemplo, a comienzo de cada año hago un plan de vida de lo que quiero ese año y yo creo que eso es algo que viene muy marcado, pues por toda la capacidad organizativa que tienen los Scouts, ¿no? Y más cuestiones. Tanto es que una de mis áreas de investigación en la universidad es el tema de la educación no formal, que bien sabéis, porque en algún otro foro se ha abordado esta cuestión y es algo que yo estoy insistiendo que tiene que investigarse más, porque hay mucho, mucho sobre cómo influye la escuela en diferentes aspectos, pero no hay tanto de educación no formal. Y está claro que lo que hay nos dice que las personas que pasan por justamente contextos de educación no formal acaban siendo personas con enfoque más inclusivo, que tienen más ganas de participar, que son organizadas, que siempre buscan tiempo para los demás, que intentan dejar el mundo algo mejor de lo que lo encontraron y muchísimos aspectos. Con lo cual es que desde la base Scouts te enseña y bueno, es mi forma, pero yo incluso lo llevo a mi esfera como profesional. O sea, mi foco actualmente es mucho, mucho de educación no formal y a los futuros maestros que formo y profesores en secundaria, siempre les digo, no os olvidéis de la educación no formal. Preguntad a vuestros estudiantes si están en Scouts o si no, y lo compruebo en el día a día. El estudiante que tengo en la universidad, que está paralelamente ya no solo en Scouts, sino en otro tipo de asociacionismo, es que es el estudiante que habitualmente es más voluntario a la hora de hacer trabajos, habla más en clase, participa, es decir, que cala, cala. Sí, sí, sí. Bueno, ya sabéis que en Aragón desarrollamos el portafolio del voluntariado, el CEBOL, no sé si es conocido, si no, recomiendo su búsqueda, y Scouts nos estuvo ayudando mucho, Scouts de Aragón, porque yo creo que paralelamente al currículum habitual que solicitamos y que a veces ponemos al final X, ¿no? Scouts durante, no tiene que haber un currículum y así se está, de las actividades de educación no formal y de lo que aprendes a nivel de competencias. Y hay competencias transversales que son claves, resolución de conflictos, comunicativa, bueno, tantas, que es que en los Scouts las vas nutriendo poco a poco, que, bueno, que es una maravilla. Así que yo siempre digo que gracias a mis padres, que un día decidieron, que con un bien pequeñito no era castora, porque entonces no había, pero bueno, que empezase a dar mis pasos ahí. Así que gracias y siempre en los grupos de WhatsApp ahora ya como madre, gracias por vuestro tiempo, ¿no? Porque es que es tan generoso el tiempo que se dedica, que yo creo que en otros padres que no lo han pasado, no sé si son conscientes de preparar las acampadas, las reuniones, sacar tiempo. Así que nada, y que desde luego esa visión, esa visión feminista que ahora vosotras estáis cultivando, ¿no? En los Scouts a mí me parece muy potente. De hecho, bueno, pues mis dos hijas han estado participando en una actividad en su grupo y al final se nutren chicos y chicas. Quiero decir que esa es la idea, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Creo que además nos quedamos con reflexiones muy buenas, ¿no? Porque el escultismo, aparte de enseñar igualdad, enseña muchísimas otras cosas, queda claro cada día que es una escuela para la vida. Y creo que no soy la única a la que le hace muy feliz saber que los docentes lo notan, ¿no? Es algo muy positivo. Me gustaría continuar con Mercedes. Mercedes, ¿cómo piensas que ha influido tu experiencia en Scouts de España en tu visión del feminismo? Hola, gracias por invitarme. Pues yo creo que los Scouts me han ayudado a averiguar un montón de cosas sobre qué significa ser socialmente activo en la sociedad, ¿no? Y entonces descubres, después de mucho tiempo, que efectivamente el feminismo es muy importante y muy necesario en toda la realidad en la que vivimos. Porque te vas deconstruyendo, vas aprendiendo muchas cosas diferentes, vas aprendiendo a deconstruir cómo se vive, ¿no? Cuál es la realidad y te vas fijando en cómo son las personas con las que vives en tu entorno habitual y cómo te comportas dentro de tu grupo Scouts y cómo se comportan las personas dentro de tu grupo Scouts. Y empiezas a notar esas diferencias y te das cuenta de, bueno, pues todo lo que ha contado Alejandra, ¿no? De cómo aprendes comunicación, cómo aprendes a debatir, cómo te vas fijando en personas que te van ayudando, ¿no? Y pues yo creo que así es un poco como empecé a empoderarme y yo empecé a participar mucho con la representación juvenil. Empecé también en el cole, pero sobre todo en los Scouts. Y por qué si soy guía de mi patrulla, por qué no puedo ser la guía de la clase, ¿no? Por qué no puedo ser delegada de clase. Y bueno, pues das un paso al frente delante de otras personas y que en principio parece que a lo mejor podría ser un hombre o podría ser una mujer, pero a lo mejor prefieres hacerlo tú porque sabes que has aprendido un montón de cosas que te van a ayudar en tu vida y que también puedes ayudar a otras personas y puedes ser, pues, ese líder de cara a la sociedad. Y bueno, aparte de ser delegada de alumnos y ser representante Robert en algún momento de mi vida a Scout, también gracias a todos los referentes que tienes en tu vida y sobre todo en las Scouts que tienes en tu grupo, las coordinadoras de sección o incluso las personas que están en los equipos Scouts que al final ves que son gente muy chula haciendo cosas muy chulas. Muchas gracias, Mercedes. Pablo. Bueno, qué bonito, ¿no? Me estaba encantando escuchar a Alejandra y a Mercedes, casi no sé ni por dónde empezar. Además, porque Mercedes ha hecho alusión a su etapa como tropera y como dentro de las secciones CAU, digo, cuántas troperas, cuántas personas en las secciones CAU puede escuchar ese testimonio y luego la haya que continúe en bursurado, que la está viviendo ahora. Yo personalmente me iría a eso, al campamento más remoto de cuando yo tenía 14 años y te empiezas un poco a dar cuenta de la realidad social en la que vive y fíjate que los campamentos están bastante ubicados en el bosque y bastante exentos de civilización, ¿no? Pero es ahí donde se forma esa burbuja perfecta para que, bueno, pues chavales como yo de 14, 15 años que es una edad un poco complicada y donde venimos con roles adquiridos, bueno, pues porque vivimos una sociedad patriarcal y donde nos han enseñado de determinada manera cómo comportarnos y de repente, ¿no?, en un campamento perdido se forma esa burbuja y tienes educadores y educadoras que buscan precisamente que te des cuenta, ¿no?, de esa realidad. Y además lo estás haciendo, pues, con compañeros y compañeras con las que llevas toda la vida, ¿no? Entonces ahí se forma una unión muy fuerte y aparte un campo de aprendizaje bestial. Yo creo que muchos expertos académicos y expertos en educación deberían visitar campos o campamentos de scout porque yo creo que el mejor trabajo de campo está ahí. Luego, como Mercedes, yo tuve la experiencia también de partir para representación scout y la verdad que, bueno, yo creo que es una organización que te permite tener una ventana abierta completamente a la sociedad y sobre todo que gente tan joven podamos tener esa experiencia tan temprana, ¿no? Y entonces cuando tú llegas y te encuentras, pues, a mujeres que llevan toda la vida los scouts que están allí, que vienen a todas partes de España o incluso del mundo, pues, es una realidad bestial. Yo creo que eso es lo que me hizo a mí cambiar, pues, bueno, pues, todos los roles o clichés o incluso micromachismos que llevamos interiorizados por la sociedad en la que hemos vivido. Y sin los scouts, desde luego, no creo que hubiera sido tan consciente. Muchas gracias, Pablo. La siguiente pregunta es para Alejandra y para Elena. Nos gustaría saber si la visión que ustedes tienen del feminismo y de cómo ustedes viven el feminismo ha contribuido a su empoderamiento y las ha ayudado para lograr los objetivos que ustedes han alcanzado en sus vidas, tanto personales como profesionales, como personas voluntarias. Entonces, un poco esta cuestión, ¿en qué medida o cómo el feminismo ha influido en el empoderamiento a la hora de lograr las metas vitales de cada una? Alejandra. Pues yo diría un sí rotundo, ¿no? A ver, yo creo que los scouts, luego además lo vas estudiando con enfoques como el de Rogers, pero es una visión muy humanista. Yo creo que te ayuda a ser una persona en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Muy integral, muy sistémica, muy conectada contigo misma, muy conectada con la naturaleza, que ahora se habla tanto, ¿no? Y los scouts, pues fíjate, desde pequeñita hace años, ¿no? Pues todo este enfoque de vivir y ahora hay cuestiones que hay gente que se las tienen que recomendar, ¿no? Casi en plan médico, pues para temas de salud mental. Es decir, que ahí yo creo que ha sido muy sabio siempre el escultismo. Es lo que digo, ¿no? O sea, cuántos valores hemos ido aprendiendo en los scouts que justamente el currículum educativo y otros están poniéndolo en un real decreto. Pues yo creo que desde esa visión tan humanista como que el feminismo sale solo. Es un ismo, ¿no? Que lo que te está diciendo es, pues eso, lucha por la igualdad de oportunidades. Además, yo creo que el enfoque que siempre ha tenido el escultismo, ¿no? De que todas las personas tengan las mismas oportunidades para ir a los campamentos, para ir, ¿no? Para ir a muchas otras cuestiones. Yo creo que es clave, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que más allá de que quizá ahora se hable más y espero que no sea una moda porque cuando es una moda pues no al final no cala. Bueno, pues sí que veo que ha sido clave, ¿no? Yo siempre he tenido monitores y monitoras. Era importante esa figura, ¿no? Y con Bagheera, venga, con Balú y todo lo que, ¿no? De ahí, ¿no? Todo lo que te acababa inspirando de pequeña y además son como semillas, ya lo sabemos los educadores. Quizá en ese momento no germinan y es como cuando ahora eres mamá, ¿no? Y luego de repente sí. Está ahí palpable, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que... que un sí. Voy a explicarlo una vez un poco más detallada pero es afirmativo. Sí, gracias, Marta. Muchas gracias, Alejandra. ¿Elema? Pues, bueno, coincido, ¿no? Con Alejandra, así que es verdad que al final cuando estás involucrada y cuando tienes relación, ¿no? Estás dentro de lo que es el ámbito de Scout te cambia. O sea, yo siempre repito lo mismo cuando tengo oportunidad y es que, claro, yo me considero una persona que quizás ha vivido el escultismo de una manera muy particular. Yo apenas fui educando. Yo entré de Robert y entré ya casi derrapando ya para empezar de Scouter. Yo tuve una etapa como Robert muy, muy, muy cortita. Y, claro, al final entras dentro de esa educación no formal cuando casi eres tú la que la tienes que desarrollar, ¿no? Y para mí es cierto que durante los últimos 3-4 años ha sido cuando o bien cuando me he puesto las casitas violetas o bien cuando me he dado cuenta de ello. Todavía no lo sé. A lo mejor me las he puesto o he sido consciente. Y es verdad que estos últimos 3 años sobre todo porque se han dado las circunstancias también del cargo que ostento, ¿no? Pero ha sido como una revolución interna y descubrimiento y un florecer que a veces digo jolín, qué cambio, ¿no? De la Elena de hace 3 años o más a la de ahora. Y a nivel laboral nunca me he planteado a lo mejor... Sí sé que el escultismo me cambia, ¿no? Me ha cambiado como persona pero tampoco sé si a lo mejor a nivel laboral en el campo en el que yo trabajo, que además es el ámbito de la construcción, es un ámbito que yo no sé si te pasará lo mismo, Alejandra, al nivel de... Bueno, no, la docencia sí que es mucho, ¿no? Es más, tiende más a mujeres y a nivel de investigación no lo sé tanto pero bueno, al final en mi caso la construcción es mayoritariamente masculina, ¿no? Entonces, y además yo trabajo en una empresa privada en el que a nivel de dirección prácticamente está toda mi empresa ocupada por hombres, ¿no? Entonces, no sé si he cumplido o si me ayuda, ¿no? Esa visión que tengo gracias al escultismo a cumplir esas metas que tengo que además tengo muchas metas y muchos, ¿no? Muchos anhelos y deseos, ¿no? Al final de desarrollarte profesionalmente pero sí sé que lo que me ha ayudado es a no frustrarme a no frustrarme y a valorarme más porque si a lo mejor no encuentro esos espacios en los que pueda, ¿no? Desarrollarme de la manera en la que me gustaría porque sí que veo que hay muchas, ¿no? Muchas trabas, ¿no? O muchos techitos a nivel, ¿no? Laboral Sí que soy muy consciente de cada uno de los pasos que o se dan en mi empresa o que yo doy dentro de mi empresa y por ejemplo cuando trato con clientes y veo que me piden que ellos quieren a una de mis compañeras como jefas de proyectos, ¿no? Para el desarrollo de las obras y me están pidiendo a una mujer y no me están pidiendo a otros de mis compañeros digo, pues será porque algo estamos haciendo bien, ¿no? Porque al final tenemos a lo mejor otra sensibilidad otra manera de hacer que, bueno, pues que resulta más les gusta más Entonces, si bien no a lo mejor yo satisfago todas mis, ¿no? Mi, pues eso mis objetivos que tengo a nivel profesional sí que soy mucho más sensible a cada una de las cosas que pasan en mi entorno y que me rodean y que eso me hace decir bueno, pues vamos a probar por este lado a ver qué es lo que consigo pero sin duda te cambia, vamos A veces, Elena es bonito cuando preguntas a la gente en tu entorno profesional pues yo que sé por ejemplo evaluaciones 360 grados bueno, este tipo de valoraciones y dicen uy, es que algo tiene, ¿no? Pues que posiblemente no pues si eres participativa si estás dispuesta si estás con una sonrisa algo tan básico pues bueno puede que lo hayas aprendido más contextos por supuesto que sí, ¿no? No vamos a ser tan osados pensando que los scouts lo aguarda todo ni mucho menos pero sí que con la compañera que estudiaba en el vicerrectorado casualmente también ha sido scout yo me enteré a posteriori y las dos es que nos metemos en todo y es como pues el scout, ¿no? y a veces el que se mete en todo, ¿no? el que venga a levantar la mano y estamos ahí, ¿no? que nos lo han enseñado entonces que aunque yo pueda estar en un contexto a priori más afín sí que es verdad que hay cuestiones que se te acaban quedando entonces si lo preguntas que posiblemente en tu entorno ya sabrán que además eres pues estás en scout la presidenta pues verán muchos temas que, bueno que tal vengan de ahí, ¿no? Muchas gracias la siguiente pregunta es para Laia y para Mercedes ¿vale? es un poco una pregunta doble me gustaría contar con la opinión de las dos o con las experiencias de las dos sobre lo siguiente por un lado si ustedes detectan en sus grupos scouts en sus clanes rover en su sección educativa en la sección scout que hay una diferencia entre la forma de entender el feminismo entre chicos y chicas y después también si ustedes encuentran una diferencia en la forma de entender el feminismo entre las personas que conocen que son scouts y las personas que no lo son entonces la que quiera comenzar pues que active el micro y hable hola bueno sobre este tema me gustaría hablar pues cómo es tratado y percibido el feminismo en mi generación yo creo yo sí que creo que en cada generación nueva va avanzando en estos temas en base a sus generaciones pasadas pese a esto sí que es verdad que hay mucha desinformación sobre el feminismo y mucha gente que tiene una idea errónea de él y es que no se trata lo suficiente como para que los jóvenes nos podamos informar y desarrollar una opinión sobre él en los scouts sí que recuerdo haber hecho actividades cuando estaba en Manada y también este último año en Tropa también recuerdo varias y sí que creo que estando en los scouts nos sirve a muchos de nosotros un poco para abrir la mente tener desarrollar cierta sensibilidad en este tema aún así bueno en mi área educativa pues en general sí que he escuchado algunos comentarios y algunas cosas no muy bonitas y pues creo que pues en los centros educativos deberíamos un poco promover el que se hable más y se informe más sobre el feminismo ya que todos somos víctimas un poco de pues la sociedad patriarcal en la que vivimos en la que pues desde que somos pequeños nos hemos criado y se nos han metido en la cabeza pues pensamientos machistas misóginos misóginos mucha misóginia interiorizada mucho sexismo y pues si tuviera que hacer un poco sobre los scouts sobre mis compañeros sí que veo una diferencia entre los mis compañeros en el instituto y mis compañeros en los scouts supongo que se debe a esto porque sí que es verdad que estando en los scouts un poco como que te das más cuenta de las cosas te creces como persona y estoy bastante cómoda en el ambiente en el que estoy Muchas gracias Laia muy muy interesante esta reflexión sobre todo esta reflexión tan importante que has hecho sobre cómo todas las personas aprendemos sobre la sociedad que nos rodea y por desgracia esta sociedad pues aún es patriarcal y muy bonito que que aprecies y que seas capaz de transmitirnos cómo desde el movimiento scout ayudamos a identificar eso a ver lo que no nos gusta de la sociedad y a cambiarlo en la sociedad a nuestro alrededor y en nosotras mismas Mercedes Yo coincido con Laia yo creo que hay mucho desarrollo personal por parte de las personas que están dentro de los scouts y yo por ejemplo veo que apenas hay diferencia entre la forma en la que vemos el feminismo las mujeres dentro de mi grupo scout y mis compañeros hombres dentro del grupo scout si es verdad que existe una diferencia esencial dado que unos somos mujeres y otros somos hombres pero no es para nada la misma diferencia que existe por ejemplo con mis compañeros de la universidad dado que no se han deconstruido creo que no es igual la educación que recibimos por parte del escultismo que la que en general se recibe en el colegio o en el instituto y por otro lado también pienso que las personas que están en los scouts pues adquieren ciertas habilidades como una actitud de diálogo diferente a otras formas de liderazgo que existirían como en la vida normal y como muchos valores más relacionados con lo que es el género masculino y la masculinidad en plan pues es que son personas super luchadoras fuertes defensoras del bien y me parece que la visión quedamos un poco más en el escultismo y que en general creo que como salimos siendo líderes jóvenes dentro del escultismo pues está más relacionado con el diálogo la cooperación la paz y el desarrollo y pues todo esto me parece muy interesante que pues que es algo que no te das cuenta de primeras hasta que no no lo puedes comparar con lo que tienes a tu alrededor Muchas gracias Mercedes ahora esta pregunta me gustaría dirigirla tanto a Alejandra como a Pablo en calidad de los dos de educadores y en este caso de Alejandra de docentes ¿cuáles son los aspectos del feminismo en los que ustedes creen que más habría que continuar incidiendo ¿qué dificultades aún siguen presentando las personas jóvenes en tu caso Pablo tus educandos y educandos en tu grupo scout y en tu caso Alejandra tus alumnas y alumnos quien quiera empezar a hablar que proceda Empieza Alejandra que como se tiene que ir pronto Bueno pues muchas gracias Pablo yo creo que entender realmente lo que es el feminismo que es que es esa búsqueda de la igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres es una cuestión importante pero si no lo entendemos de esta manera o nos vamos al machismo o al hembrismo y ninguna de las dos cosas son positivas es decir ni queremos que la mujer esté por encima ni queremos que el hombre esté por encima simplemente por esta cuestión lo que queremos es que es que se se apoye a esta igualdad yo creo que quizá es el mayor reto yo en lo que estoy en la formación inicial y continúa con mis estudiantes veo que sí que se está trabajando bastante bien en lo que me acerco a los centros educativos pues se aborda ya no solo es una cuestión de que sea asignatura o dentro de la asignatura apartados sino que hay muchos docentes que son ejemplos pues que al fin y al cabo aprendemos mucho por modelado o sea nuestros estudiantes replican y lo que más cala es lo que ven en sus casas y lo que ven en los entornos cercanos las personas que son que son modelos y yo creo que poco a poco sí que se va haciendo ya no solo como profesora también como madre pues cuando se reparten las tareas en casa cuando se habla también y luego como el feminismo está muy vinculado con el humanismo al final es una forma de ver que tenemos delante personas y me da igual que esa persona tenga una inclinación si nos vamos ya sé que estamos por el día 8 que sea la mujer que tenga una inclinación sexual hacia aquello o que una creencia entonces el movimiento es tan tan inclusivo tan abierto que yo creo que es un ejemplo a seguir en muchas otras instituciones sino luego por este foro que lo he dicho en muchísimos vamos soy una defensora y lo he comentado en cantidad de momentos y yo creo que es eso que es como una apertura es como que cuando haces el clic del feminismo es como cuando aprendes un idioma que ya es más fácil aprender pues ya te abres es una manera muy como muy fácil de entender que lo que tú tienes delante son personas y vas a luchar para que esas personas pues consigan el máximo potencial yo siempre digo que educar es dejar buena huella y que las personas consigan lo mejor por ellas mismas y crees ahí y ahí estás como educadora gracias Pablo bueno pues mi experiencia más próxima es con con manada para la gente ajena que nos esté escuchando al mundo entre los 8 y los 11 años y bueno a veces resulta difícil parece aquí que el feminismo luego cuando lo quieres trabajar con niños y con niñas de 8 años pues hombre les tienes que dar un par de vueltas a la cabeza para ver cómo ellos van a entender ellos y ellas para entender lo que está tratando de enseñar y coeducar me acuerdo sin embargo que a veces no vemos lo preparadas que están las generaciones que igual en 2016 2017 con todo el boom feminista que ha habido también está calando muy fuerte en la infancia en la adolescencia hicimos este campamento pasado para manada una actividad sobre roles de género y pusimos unas cartulinas que eran cosas de chicas y cosas de chicos y un poco malintencionadamente por nuestra parte como que calculamos un poco qué cosas pues poníamos posis con atributos femeninos y masculinos tradicionalmente como puede ser la belleza la fuerza la barba y enseguida todos los novates y las novatas colocaron todos los atributos en el centro entre las dos cartulinas no hubo nadie que a veces se planteaba un poco bueno pero una chica puede tener pelo pero entre todos llegaba enseguida el consenso de que no de que no había cosas de chicas y cosas de chicos y nos sorprendió bastante y bueno dice bueno pues algo guay estaremos haciendo a nivel de secciones más grandes de tropas de unidad en mi grupo se trabaja mucho también por ejemplo el tema de las charlas de sexualidad que yo creo que en todos los campamentos recomiendo muchísimo que se hagan porque la sexualidad es un concepto muy amplio que se trabaja adaptado a cada edad pero cuando se trabaja a nivel de grupo y por ejemplo la sección esculta es muy interesante verla la sexualidad tratada con una orientación en igualdad de género la salud sexual con una perspectiva de género es muy interesante porque no porque la sexualidad que más se conoce es una sexualidad mal interpretada tenemos temas de pornografía de por medio y de repente en grupo entre chicos y chicas se van descubriendo cosas muy interesantes y se van exponiendo y la verdad que esa charla al final trasciende lo meramente sexual y se ahonda en una cuestión puramente de igualdad de por qué ciertos comportamientos sexuales están tan mal vistos para las mujeres cuando se inician su desarrollo y entonces muy interesante y por último pues desde la perspectiva mía como educando y cuando he sido educando yo me intento poner la perspectiva de educando cuando soy educador bueno pues me acuerdo de que yo siempre tenía literargos muy masculinos en la escuela y tal y de repente pues ver que en la ruta mi scouter mujer era la que cogía la brújula la que te decía dónde había que ir la que cuando no podías con la mochila ella era la que te cogía la mochila que era como algo que para mí era impensable que una mujer lo hiciera pues bueno cuando he sido educador ecoeducado con mis compañeras de sección y le he transmitido que valíamos lo mismo unos que otras que los cuidados los damos tanto los scouters chicos como las chicas y que los niños vean a mujeres pues haciendo las mismas tareas de fuerza de peso y a los chicos también implicándose en los cuidados me parece fundamental es una escuela de aprendizaje a lo largo de todas esas pequeñas acciones muy bien muchas gracias Alejandra no sé si tienes unos minutos para una última pregunta estupendo pues esta pregunta va de nuevo para Alejandra y para Pablo normalmente hemos sufrido la experiencia no tan positiva de en ocasiones anteriores cuando hemos compartido en nuestras redes sociales manifiestos frases o incluso imágenes ¿no? abordando perdón animando a abordar el feminismo desde el movimiento scout por desgracia hemos encontrado comentarios negativos lo que llamamos haters ¿no? personas que no están de acuerdo y que lo manifiestan de una forma muy fuerte y dejándose oír sin poner mucho filtro a las palabras que utilizan entonces les quería preguntar tanto a Alejandra como a Pablo ¿qué consejo nos darían o qué les dirían a estas personas haters de las redes sociales? ¿no? que se metan ascaos el consejo no bueno a ver yo creo que el consejo justamente además ahí defendíamos una tesis de una alumna nuestra que habíamos dirigido una compañera yo y era sobre todo el tema del buen uso y del mal uso de internet y las redes sociales lo que está claro es que también educación cuando la educación es reglada y no reglada tenemos que dedicar tiempo al saber usar las redes sociales ahí están tú misma Marta has empezado animando a que la gente nos siga a través de redes quiero decir que es que es un elemento esencial y yo lo uso a nivel profesional para compartir cuestiones que compañeros hagan o que hago yo pero sí que es verdad que hay que hacer un buen uso ético de ellas y tanto lo que compartes por eso hay que educar mucho en no compartir cualquier aspecto con lo que dices muchas de esas personas que se manifiestan así en redes lo suelen hacer con con perfiles ocultos no son ellos inventan que hay detrás de de todo de todo esto hay una una línea muy potente de investigación de esta opción que es ciencia, tecnología y sociedad o la tecnoética que justamente aborda eso porque se saben que redes sociales hay se saben usarlas quizá no tanto porque no se puede poner lo mismo en twitter que en facebook o en instagram pero lo que a veces se desconoce es como hay que saber usarlas bien y a nuestros niños pequeños menores pues les tenemos que decir que imagen pueden poner que imagen no deben de poner que comentario no es pertinente que se que lo que compartan esté basado en una información lo más certera posible para no fomentar las noticias falsas porque todos podemos crear noticias falsas y encima las retuiteamos entonces yo creo que ahí tenemos que una actividad que hicieron este campamento por ejemplo que yo fui cuatro días de cocinera bueno fuimos mi marido y yo como colaboradores que justamente con la tropa a ver que es lo último que habéis publicado queréis compartirlo y por qué como les acaba influyendo a nuestros chavales de tropa y sobre todo por la edad pues los influencers como como les acaba calando lo que acaban diciendo y no estoy criticando de forma peyorativa porque bueno pues porque no se puede generalizar nunca pero bueno ahí están y les están marcando yo creo que la educación tiene lo que es la la educación puede ser física pero es que es la educación no virtual y con eso tenemos que contar que antes antes de la televisión cuando veíamos series etc pero ahora dedican mucho tiempo a series y a redes sociales de una manera alarmante en tiempo por eso en parte yo creo que Los Escalos es un paraguas muy protector y desde prevención primaria para que los chavales no estén tanto tiempo ahí en las redes al menos no si lo que intento trabajar con mi hija mayor de 13 años sé que cuando estás ahí en casa también pero en casa pues a veces son pues negociaciones bueno lo que tenemos que hacer como educadores pero cuando están ahí es bueno nutrirse pues de la naturaleza o de juegos o de tal entonces bueno ahí lo tenemos que cultivar y yo creo que los Escalos desde mi punto de vista incorporar actividades que hablen sobre esto es muy importante suelo a veces empezar mis clases con venga ¿cuál es la última foto que habéis publicado en Instagram? y lo comentan ¿y para qué? yo ya les pregunto ¿por qué? ¿para qué? pues bueno cada uno que lo piense que yo también lo pienso pues ¿para qué? para hacerte la simpática para ver quién luego te da el like o ¿para qué? porque los para qué es lo que nos marca la vida ¿para qué haces las cosas? ¿para qué? así que es difícil pero bueno yo creo que no tenemos que no dejar de hablar del feminismo por evitar que haya gente porque al final ellos mismos se desnudan ¿no? en ese sentido que ya lo vamos que son identidades falsas normalmente o identidades ocultas muchas gracias Alejandra Pablo bueno yo creo que ante todo los discursos que escuchamos en las redes sociales es el discurso del odio primeramente todo creo que eso es lo más importante que habría que reflejar es cierto que lleva ocurriendo varias veces ¿no? que desde Escau de España con motivos de la celebración como puede ser el 8 de marzo el día del orgullo se ha cambiado por ejemplo el logo de la flor de Liz con mención específica a esta lucha y ha habido pues muchísimos comentarios en redes o más de los que cabría esperar de descalificación o de incomprensión por esta cuestión ¿no? y entonces bueno pues yo creo que sí toca hacer un poco de reflexión pero sin embargo yo creo que bueno muchos de los comentarios provienen de Escau ¿no? que dicen que no entienden que no comprenden porque se modifica y yo creo que eso confronta un poco con una visión evolutiva de los Escau ¿no? pues yo estoy seguro que si cambiásemos el uniforme pues también lo criticarían y si cambiamos las brújulas pues también ¿no? yo creo que una visión distinta del escultismo yo creo que una de las cosas más bonitas del escultismo es la concepción evolutiva que tiene este movimiento ¿no? y que hace 100 años pues ni siquiera había mujeres en él y hoy sí hay pues claro es que los cambios se dan y la sociedad avanza en gracias a los cambios por lo tanto creo que el trabajo toca hacerlo con la generación de ahora las generaciones antiguas Escau pues entendemos que se queden con su propio recuerdo y los invitamos a que se sumen al movimiento Escau de hoy en día y con las generaciones actuales con las que vamos a trabajar a mí el tema de las redes sociales me preocupa muchísimo lo vivo como persona joven y me preocupa muchísimo a nivel de infancia y adolescencia pues de mil lobatos que serán muy pronto adolescente porque con el tema de la pandemia pues se ha incrementado mucho más en las redes sociales y bueno pues los discursos de odio el ataque al feminismo como pudimos ver cuando tras el 8M de hace dos años se declaró el estado de alarma pues son preocupantes ¿no? Entonces ¿cómo podemos organizar eso? Pues yo creo que pasando de una actitud pasiva o sea de una actitud de meros espectadores en redes sociales a una actitud activa pero sabiendo utilizarlo bien ¿no? Cuando hablamos de compromiso político de que el escautismo crea ciudadanos activos en la sociedad bueno pues un ciudadano activo en la sociedad es un ciudadano activo también en las redes sociales siempre que le hayan dado las herramientas para saberlas usarlas ¿no? Entonces con esos elementos es con lo que trabajamos no nos podemos quedar solamente con el objetivo primario de los escauts que fue bueno pues igual sobrevivir en la naturaleza técnicas de adaptación a la naturaleza que siguen siendo esenciales porque cada vez estamos más desconectados de ellas pero preparamos escauts también para vivir la civilización y la civilización pasa necesariamente por el uso de las redes sociales entonces ahí ahí creo que queda un campo muy interesante y laborioso por trabajar pero que que seguro queda su fruta Muchas gracias Alejandra y gracias Pablo y ahora me gustaría como ya nos estamos acercando al final de este espacio que hemos generado nos quedan unos cinco minutitos me gustaría hacer dos rondas rápidas entonces la primera va a ser que cada una de ustedes me diga una mujer que la haya inspirado tanto en los escauts como en la vida personal o adiós Alejandra gracias por estar con nosotras Adiós muchísimas muchísimas gracias mira ven Dalia esta es mi hija Mediana Castora mira me la he cogido porque tenía que salir con ella estaba en manualidades por ejemplo es algo que solemos hacer meter a los hijos en más me he permitido compartir un vídeo que quizá conozcáis todos y que es muy bueno para trabajarlo en cualquier ámbito gracias gracias por todo y un placer Elena y al resto de compañeros muchísimas gracias y a seguir ya sabéis dónde estamos gracias a ti Alejandra gracias hasta luego bueno continuamos con la ronda rápida de una mujer que les haya que les sirva a ustedes como referente o que las haya inspirado tanto en su vida personal como en su vida scout en sus estudios o en su trabajo y creo que lo vamos a hacer un poco así de manera natural y orgánica a la que quiera decir algo que salte y lo diga jo yo eso de elegir una lo tengo muy difícil pero no porque ya os digo en estos últimos tres años se ha sido como un como además he leído mucho sobre feminismo me he comprado muchos libros que quería que me ayudaran a entenderme a mí misma en la etapa que estaba viviendo y y he tenido la suerte de tener a muchas mujeres además lo voy a dejar en el ámbito scout porque son las que me han ayudado a mí a a entenderme mejor lo lo que estaba viviendo y y a entender lo que lo que no estaba entendiendo y tengo muchas porque además en el escultismo tenemos mujeres fantásticas desde gente que forma parte de de mi propio equipo este año yo creo que Sara ha hecho una labor estupenda que Sara es ahora la vicepresidenta que además nos está viendo le mando un saludito o sea el compartir con ella muchos momentos en los que no nos entendíamos por el cargo que estábamos viviendo dentro de la entidad y el tener un bastón en el que apoyarte fantástico Marta que contigo que he compartido muchísimas inquietudes de decir ostras y esto tal y luego Salomé que ha sido la coordinadora del equipo de igualdad es una mujer fantástica de la que he aprendido mucho y muchas compañeras del equipo de Estado de Andalucía Cristina con la que mantengo charlas infinitas o sea creo que desde luego mujeres fantásticas tenemos y yo desde luego creo que estoy rodeada de las mejores así que es que me era muy difícil elegir una bueno pero si nadie más se anima yo sigo diciendo que tengo si no yo los llamo Mercedes venga yo hablo yo me elegí a mi madre yo creo que es muy típico pero es que al final es la persona con la que con la que más tiempo pasa o sea con la mujer con la que más tiempo pasa seguro es que tiene que ser tu madre y ella también es el KO y la verdad que fue ella la que me metió en mi grupo KO y gracias a ella pues soy un poco lo que soy ahora y aprendí un montón de cosas más allá del escultismo ¿no? y pues a no rendirme y a luchar básicamente ¿Laya? pues yo si tuviera que elegir tipo a lo largo de mi vida yo creo que mi madre o mi abuela porque son las dos mujeres que más me han enseñado y con las que más he compartido tiempo y que más valores me han transmitido y me han hecho crecer mucho como persona muchas gracias Pablo pues a ver como referente femenino en el escultismo lo voy a lo voy a centrar en el escultismo porque es que si no creo que sería imposible acabar me pasa un poco como Elena la verdad cuanto más va recorriendo esta selva pues pues lo piensan ¿no? yo me he pensado incluso en Mowgli que digo mira Mowgli pues tuvo como a su mamá Rasha ¿no? como primera defensora y y bueno la verdad que mi escouter de de unidad y mi escouter de clan ha sido un grande referente no sé si me estarán viendo por ahí y luego claro luego es verdad que 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 con ella he trabajado una parte más educativa ¿no? pero a nivel a medida que va avanzando bueno pues descubre muchísimos ámbitos de compromiso y bueno Marta y Elena sabéis porque os lo he dicho ya muchas veces lo importante que habéis sido y luego es verdad que que lo habéis sido en muchísimos ámbitos ¿no? y al final te paras a pensar y que bueno y al final en el feminismo también me había enseñado mucho Sara del Campo que está por ahí según ha dicho Elena que también le mando salud o que además bueno pues con Sara es que tengo una relación muy bonita y además he conocido todo el fondo ¿no? de ser mujer de ser madre de ser escado en su grupo a nivel institucional ¿no? y he aprendido tanto y ha sido un año tan de reflexión y por último con mi águeda con como también últimas referentes pues mis dos madrinas de promesa yo elegí a mi grupo no se elegía a un chico o una chica pues yo elegí a dos mujeres a mi scouter Julia de unidad y a mi compañera Ichi que estaba en unidad en ese tiempo y fueron mis dos madrinas de promesa así que quedan mejores referentes que me acompañan todavía en mi edad muchas gracias Pablo y ha vuelto la ya que la habíamos perdido por un segundo y otra ronda muy rápida ya para terminar me gustaría que a las personas que nos están viendo les recomendemos una película un libro o una canción lo que quieran así rápidamente nombre de película nombre de libro yo antes de que me las quiten bueno yo hace muy poquito vi la película de Frida que bueno que además es como es una película que creo que se hizo en el 2007 o 2004 que sale Salma Hayek como como protagonista y la verdad que me gustó mucho porque Frida al final es como un personaje ¿no? súper característico del feminismo que incluso yo en su momento cuando cuando empecé a leer sobre ella y yo decía jolín pero si es que la tía estaba colgada hasta las trancas de Diego pero eso como va a ser feminismo y bueno al final hay que entenderlo todo y sí que me gusta mucho la película y además a mí que me gusta mucho el arte también te ayuda ¿no? a saber y a conocer un poquito más a un personaje y todo lo que hay detrás más allá de ese icono ¿no? del feminismo que hay y como libro me leí hace muy poquito sí un libro que que se llama como vaya yo y lo encuentre que es de de una chica y va sobre el feminismo andaluz y fue otro de de esos momentos en los que parece que me han pegado dos guantazos en la cara y ¿no? y me han despertado algo que ¿no? cuando descubres algo porque va sobre sobre eso sobre el feminismo andaluz y y te hablas de de tantas situaciones cotidianas que vivimos en Andalucía ¿no? de de en los pueblos yo además que que vivo en un pueblo y que desgraciadamente hasta hace muy poquito renegada ¿no? es como no yo soy de Sevilla no yo he vivido toda mi vida en un pueblo y mi familia es de pueblo y y es un descubrimiento tan bonito de 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 esas cosas que que vivía desde chica ¿no? y y que las ves en las pelis y en el día a día de las mujeres sentadas en la puerta en la acera charlando hasta las tantas y y la importancia de las abuelas en en nuestras vidas ¿no? que que me gusta muchísimo porque por eso porque defiende mucho el papel de la mujer te hace eh darte cuenta de las desigualdades que tienen mucho las mujeres que son de pueblo a las que son de de la de la ciudad y y a sentirte orgullosa también de de tus orígenes nosotros los andaluces que que tanto no se se nos mire se nos señala con el dedo por el acento eh a mí que me dicen que parece que cuando hablo un público cambio mucho el acento también la verdad que que me ha gustado mucho esos dos dos libros Frida y como vaya yo lo encuentre que lo dicen mucho nuestras madres estupendo muchas gracias Elena eh la siguiente persona que quiera compartir algo laia ¿cuál es tu película favorita sobre una mujer o tu libro o tu canción? bueno pues un libro que me leí hace poco que me lo regaló mi abuela que es de Rosa Montero la ridícula idea de no volver a verte eh lo recomiendo eh bueno básicamente habla de muchísimos temas habla de temas feministas habla pues bueno ella que sufrió una pérdida bueno habla de su vida de muchos temas que hace reflexionar mucho las mujeres en la ciencia habla también de la importancia que tienen eh las mujeres por ejemplo eh mujeres a las que se le ha hecho sombra pero que o mujeres a las que su marido como que las ha opacado y que han pasado a ser la mujer de habla de muchas cosas y me ha gustado mucho personalmente como escribe eh Rosa Montero eh precioso y pues nada eso que lo recomiendo mucho muchas gracias Laia eh Mercedes yo me he recomendado un libro me lo traes un poco a mi terreno yo estudio matemáticas y mi tía me prestó un libro que utilizó ella porque estuvo haciendo un máster sobre sobre feminismo y tal y género y es un libro que se llama Invisible Woman eh y expone las diferencias que hay en los análisis de datos entre entre hombres y mujeres y como se asume que toda la población es hombre y entonces eh los típicos datos que a lo mejor has visto alguna vez de pues el cinturón de seguridad no sirve igual de bien para las mujeres que para los hombres porque los dummies que usan los muñecos que usan en las pruebas pues tienen la estatura media de un hombre y el peso medio de un hombre o y todo ese tipo de encuestas pues te las pone en un libro y te las presenta y entonces te abre totalmente los ojos y y te hace ver eh los datos y la encuesta de de una forma totalmente diferente a la que a la que uno está acostumbrado y además el lenguaje es muy accesible para para todo el mundo no hay que saber nada de matemáticas muchas gracias Mercedes muy interesante la verdad se me lo ha apuntado aquí porque me parece un mundo apasionante la invisibilización de de las mujeres y sus realidades ¿no Pablo? Pues yo rápidamente os recomiendo de película eh no soy un hombre fácil una comedia francesa no me acuerdo el director ahora mismo pero bueno muy buena ¿no? le da un poco la vuelta a la situación de qué pasaría si si los hombres ¿no? hubieran sido como la parte oprimida de la sociedad y muy interesante de ver y del libro que me lo leí además hace muy poquito Mi sol es espléndido de Husini que narra un poco la situación de las mujeres en Afganistán hace 20 años ¿no? y te da mucho que pensar por la crisis reciente que hemos tenido en qué situación se encontrarán ahora un libro muy bonito pero muy duro pues muchísimas gracias a todas por estar aquí hoy gracias también a todas las personas que nos están viendo tanto aquí en el Zoom como en redes sociales hasta aquí hemos llegado aquí nos despedimos y bueno no soy capaz de expresar el agradecimiento de verdad de todas estas personas de estar aquí de todo lo que han compartido con nosotras y de toda la cantidad de mensajes de ideas y de riqueza que todas nos llevamos después de esta de esta conversación muchísimas gracias a todas espero verlas muy pronto y bueno un saludo muchas gracias muchas gracias adiós un saludo un saludo Gracias por ver el video.